El lado oscuro de la fuerza convoca a ver los videos más vistos de la web. Mientras tanto, en una galaxia cercana... Y al parecer aquí en la Tierra, a alguien no le gustó este arresto. Ya, ya, ni modo, haga como quiera. Alguien que tampoco tiene la mejor de las tolerancias es este perrito. Y de un perro con complejo de sepulturero, pasamos en cambio a uno con complejo de... Bueno, ¿qué tal si hacemos un salto al fútbol? Uno poco convencional. Otro video viral que encontramos esta semana también tiene que ver con el fútbol. En este caso, el engañado es el arquero. Así terminamos estos, los videos más vistos de esta semana. Eso sí, proponiéndoles que el lunes lo empiecen así.